Gibraltar miraba con gran interés cómo votaban en el Reino Unido. El Peñón, situado en el sur de la península ibérica y considerado territorio de ultramar británico, no podía votar, pero el resultado sí les afecta. ¿Por qué? Pues porque aún tienen que llegar a un acuerdo con Madrid y con Bruselas sobre el manejo de las fronteras entre Gibraltar y España, un asunto pendiente desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La victoria de Keir Starmer alinea las ideologías de los gobiernos del Reino Unido y de Gibraltar, gobernada también por el laborista Fabián Picardo, y de España y Gibraltar. Y esto podría suavizar unas negociaciones que, aunque ya habían avanzado mucho en estos últimos meses, tienen puntos por pulir. Y es que, aunque el Peñón tiene el gobierno autónomo, la defensa y las relaciones exteriores son controladas desde Londres. Y uno de los temas por definir es precisamente quién se encargará del control fronterizo del Peñón. Los conservadores temían que el libre flujo de personas y mercancías que perseguía o que persigue el gobierno de Gibraltar limitase la soberanía de Reino Unido al haber presencia de agentes españoles en el territorio. Así que la Unión Europea propone que sea el servicio de control europeo Frontex el que lo haga. Mientras tanto, los 32.000 habitantes de Gibraltar y los 15.000 trabajadores transfronterizos tendrán que seguir aguantando filas en los controles de pasaportes para poder ir a trabajar cada día a la espera de si el nuevo secretario de Exteriores británico David Lamy le da continuidad a la negociación empezada hace años por los conservadores y que podría quedar plasmada en un acuerdo con firma laborista.